El tiempo agregado para el central, un minuto más. Neymar que le logra entregarla bien. Vámonos a la primera parte, a descansa. Seguimos con el complemento del partido. Bayern Múnich tiene la ventaja. Este pase tiene potencial. Tapó Neuer y sigue el juego. Casi marca. Se quedó con ella terminando una jugada impresionante. Es increíble el reflejo que demostró tener este arquero. Y a todos.